Ya está dentro del barrio de Lujarra. Filas interminables de varios kilómetros. Este es el panorama que desde la tarde de este miércoles se presenta en la troncala a la costa entre los municipios de Yarumal y Valdivia. He avanzado desde las 2 de la mañana hasta esta hora. He avanzado por ahí 3 kilómetros, que es lo que ha corrido el trancón. Estamos aquí esperando a ver que nos solucionen algo, porque parece que nos va a tocar amanecer aquí también hoy. El primer incidente se presenta en el sector conocido como el Morrón de Valdivia, por cuenta de este tracto camión que aún no ha podido ser retirado ante la falta de una grúa más grande. Hemos podido ir con un país de estos y se me da la vida tan principal y no hay una buena grúa para que solucione ese tema hermano. Más adelante, en el sector conocido como la Frisolera, el paso está restringido a un carril por este tracto mula que presentó fallas mecánicas. Hacemos un llamado a la ciudadanía, a los transportadores, para que tengan paciencia, ya que esta cojeción está algo larga. Según las autoridades, aún no hay una hora prevista para reabrir la vía totalmente. Como alternativa, quienes se dirijan a la costa pueden tomar la vía Urabá-Montería.